Me confundo wey Fácil, normal o locura? Normal, pero... El team es que puedes escoger tres personajes El Lonely Wolf es que solamente puedes llevar uno Pero tienes tres vidas Ah pues... Como que lo quieran ahogar El gordito Big Mama, LOL Mari... Voy a pura vieja Río Este es gay wey, Big Mama wey Milka... Mari... Y Yakal Ah tu yo basta de Yakal Lo hubieras dicho, lo hubieras escogido Porque eso no quiere empezar, la ruta, la montaña, la jumbla o el valle Puedes escoger una Y todo va a ser esa ruta Montaña no Te está quedarte Conte la en la escena Te salgo Tenga Te salgo Por ah... No tienes que despedir, Tengo que despedir Te salgo Te salgo Te salgo Pute, cogí la misma, güey. Ya. Vámonos. Vámonos, camanza. ¿En cuál cambia? ¿En qué cambia? No, no, no. La granada la tiras con... con... Ya, y con el... con el de abajo de Chivas. No, no, no. Ah, es que estuvimos al revés. Va. Dale amor al chicuelo. Se avanza, huevón. Se avanza, huevón. Si lejas presionado, dispara a hacer un salgado. Cuidado, que tienes una barra de vida. Agarra esa. Agarra esa. Agarra esa. Se la acabas, güey. Ten cuidado que vas a correr. Agarre el flame, puta madre. A vergüenza. Ahora la que es de tiempo. Continua. Agarre el fuego, no te importa como algo, Es de tiempo. Se van con siempre. ¡Cuidado con la bala! ¡Vamos, vamos! ¡Equiva, peludo! ¡Ah, pero que cambio es la misma vida! ¡Mierda! No, es la misma vida para todos. ¡Mierda! ¡Cuidado, cuidado! ¡Arriba! ¡Cuidado con la mano! 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 ¡Ah, el monito se llevó la comida! ¡Vamos! ¡Aguien! 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 ¡Esta está buena! ¡No te la gaten! ¡Ahí viene el jefe! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Aguien! 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 No la quería rellegar. El 10-0-1 Se ha dado un corto. No. Encárgate del otro lado, peludo. Cuidado. 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 Esto es lo que jugaba yo antes de que tu nacieras. Está más jugado en la maquinita. Allá están aún. Cuidado. 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 Vete más atrás, vete adelante, más atrás, para que no nos confundamos. Ahora yo adelante es otra. Cuidado. No. 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 ¡Mierda, mierda! ¡Ah, hola, se me tocó! No, no se muere wey, es hasta la tercera, los gemelos, ese es el jefe final, si quieres quítalo ¡Ah, que se da más el terreno! ¡Adiós, cojiste uno! Te dan más, más balas creo, más... ¡Jaja, te quemaste wey! ¡Adiós, cojiste uno! ¡Oh, mierda! ¡Adiós, cojiste uno! ¡Adiós, cojiste uno! ¡La gemelita, la gemelita loco! Llegaron las gemelas locas... ¡Adiós, cojiste uno! ¡Adiós, cojiste uno! ¡Buenas, cojiste uno! ¡Buenas, cojiste uno! ¡Buenas, cojiste uno! ¡No murió, gracias! ¡Ah, viene el jefe, pero creo! ¡Adiós, cojiste uno! ¡Buenas, cojiste uno! Generalmente, lo que cambia son las armas, güey. Digo, las bombas. ¡Wow! Cuidado, 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 que estos se acercan mucho. Ah, no puedes guardar el arma con este, así que se podía, güey. Que sea nada más en el door, entonces. ¡Hasta la mierda! Me hubieras dado a mí si tú siempre te mueres, Hugo. ¡Hasta la mierda! ¡Hasta la mierda! ¡Hasta la mierda! ¡Ah, madre! ¡Hasta la mierda! ¡Ah, madre! Ah, es que Big Mom si dispara, ya me acordé, Big Mom es uno de los mejores jugadores. Es que Big Mom si dispara a doble, no, puta me mató, con cuidado continúa wey, voy a intentar, puta, ahí está, ya, ya está, 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 ya está. Puta madre. Se quemó de volada. Serga que me mete. No, puede dejar mí otro. No, me lo respondí, no me lo voy a tomar en otro. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Jajaja salió volando ese nivel este fue uno puta me pego como ah no 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 la nalga no 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 Mierda 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 El monito es reciclado Mierda ¿Qué sigue? Esa Ya casi tenemos La falta No, la falta es esa Es que son por zonas Hay una zona de río, hay una zona de patanos Hay una zona de montaña Esto le damos la vuelta Hay una zona de espalda Hay una zona de patanos Hay una zona de patanos ¿De acuerdo? ¡Gracias! ¡Gracias! Qué mal, qué llego el pendejo ¡Será que ganó la mano, ¿Viste?! ¡Alto! 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 a eso no lo deja brincao el moradito damos un poco de nalga la nalga salva loco la nalga la nalga la nalga la nalga ¿La mata aquí si se pate? Es un montón de monos, güey. ¡Me salvé, güey! No me jodas lo que te baja, güey. ¡Párale! ¡No te vengas por donde estoy yo, pichaco! ¡No te vengas por donde estoy yo, pichaco! ¡No te vengas por donde estoy yo, pichaco! ¡Ah, se murió Gala, güey! ¡No te vengas por donde estoy yo! ¡ albo! ¡No te vengas por donde estoy yo! ¡No te vengas por donde estoy yo, pichaco! ¡Sí le pegas pero no lo matan! ¡Hasta al final! Me salvaste güey la cola güey Aguanta el cabrón, eso es normal güey, aguanta ni la madre Pero, pero empecé a matar Te muerto, ya, 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 ya. Ven, te muriste justo? Uy, ya yer muerto a él Oye, ué, ué, ya murió aquí ¿Cómo? ¿No viste que murió? No, la ves ya a tú que eres bueno Ya murió güey Ah, es que le dan más corazones al que, ¿cómo se llama? Al que mata, güey, mata más cosas. Interesante, güey. Cuidado con, con, con este, con... No, también es el de contra, güey. Con Rambos, güey, ahí salió Rambos, güey. ¡Eh, con mi março! Ahí te peguen, chicos, sí. Sí, que vértice la naranja, amap все duro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Para qué quiere más? ¿Qué te ha pasado de ver? ¿Ahorita qué tal? ¡A la madre! ¡Ah, venga! Me dejó caer el rifle. Es que nada más a uno le dispara al principio. El que le dispare tiene que esquivar. ¡A la madre! ¡Ya la madre! ah mierda wey pensé que era el, me morí wey pensé que era el otro wey, pensé que era justa, lo confundí wey a la mierda wey oh tamale ¡Fácil! El problema con esto es que te tienes que acercar mucho, güey. ¡Como muere ese héroe! Llamad a los amigos ahí. O sea, que como jugaste conmigo, güey. Salen la segunda, creo, y lo matan, creo, no me acuerdo. Un guava monita de venta de caída. Johnny salvó a su novio, güey. Y entra vuelta. Eh, Johnny, Johnny. Sub eso, sub eso, güey. Y un poquito a ella y Johnny. Ya llega ya que nosotros pasamos todos de madre. Es un trabasquillo. La paz se ha... Finalmente se ha restaurado. El... Se supone que acá... Algo de que la luz brilla alrededor de la ventana. Y eso, ¿verdad qué harían? La brisa calma. La... El... El sonido de los pájaros. La felicidad. Es una trivia. Las... Las terribles memorias se mantendrán para mí por siempre. Pero siempre me sentiré en paz o en gracia con las personas que pelearon por la justicia. Y me devolvieron la felicidad que siento. Muy bien. Te digo. Muy bien en inglés. Ah, viene el final de cada uno, güey. Cómo. Tengo que ir con el rampito de otro. Talete. Esto es el rojo. Ahi tengo papá. Te digo papá. Ese verga. Es como encima. Vengo, güey Al final terminabas perdiendo. Porque así de sale Así era en todo el juego Al final te decía Game Over Si has llegado hasta aquí Gracias por haber visto el video Pero antes de que te vayas no se te olvide pasar aquí en la parte de abajo A mis redes sociales Aquí en la parte de arriba no se te olvide ver el próximo video que aparezca Y en la parte de aquí no se te olvide suscribirte Y aquí también Así que muchas gracias por haber estado aquí Nos vemos